Ahora el tiempo muerto corresponde al entrenador del Bayer Leverkusen, Dirk Bauerman. Dirk Bauerman Dirk Bauerman El balón será para el mesallero cuando ha habido una falta personal la primera de vento. Hay que decir que la pareja arbitral es un poco extraña para un partido de esta responsabilidad, una semifinal de competición europea, y son el sueco Roger Ekstrom y el checoslovaco Peter Zubek. Bueno, en ese aspecto Pedro, yo personalmente no los he visto en mi vida, tú viajas y conoces más árbitros internacionales, pero también me dices lo mismo. No los había visto. Es una pareja realmente extraña que no sabemos muy bien cuál es la circunstancia que los ha llevado a dirigir este difícil e importante compromiso para dos equipos importantes. Los primeros dos puntos fueron los tiros libres de Roberto Première, alta personal de Première Primera. Está clarísima la táctica defensiva del mesallero de Roma, al menos en lo que hace referencia a marcar a Sabonis. Ricky Mahor, ahí Première ya subyantando un poco los ánimos, Ricky Mahor encargado de sujetar al lituano con ayudas constantes de Première cuando Arbida Sabonis tiene el balón. Ramiro que recibe la presión del experto Fantochi, juega a vento, línea de fondo, saca el balón atrás para Mike Schlegel, agobiante presión de los italianos en estos primeros instantes, se están aplicando fuerte en defensa, es Legel acaba de empatar el partido. Por parte de Javier Casero decide que sea Reyes el hombre que se encargue de Dino Raya, Sabonis también se empareja con el americano del mesallero, y para mí hay un jugador que es muy importante, Pedro, que es el base Fantochi, el auténtico director de esta escuadra italiana. Juega Nicolai, busca un triple alejadísimo el balón a las manos de Schlegel. Juega al Fórum para adelantarse por primera vez en el marcador. Seis puntos tiene que recuperar el Fórum respecto al partido de ida. Sabonis saca para Schlegel. Indiscutiblemente, muchos nervios en estas primeras acciones, tanto en un equipo como en otro. Se juegan mucho, recuerden que la experiencia del mesallero, desde que fue comprado por uno de los grupos más potentes, económicamente. En el panorama italiano, no ha funcionado, y de quedar eliminados hoy, volvería a suponer un nuevo fracaso. Reyes ha adelantado 4-2 al Fórum. Juega Raja. Balón atrás para Fantochi. Nicolai en otro encuentro triple que ahora sí convirtió. peligroso tirador también. Nicolai, jugador que ha estado en el equipo nacional italiano. Jugador que viene en Montecatini. Mucho futuro también en algunos de estos hombres y mucha realidad, porque Fantochi, Premier son hombres por encima de los 30 años. Ricky Mahorn. Ha fallado el lanzamiento Reyes. Fantochi con Premier. Busca el triple Premier. Dentro, atención al dato. El equipo italiano es el mejor tirador de la liga italiana. Primero en dos puntos, primero en tiros de tres, primero en el total de los lanzamientos, con un 60% de acierto. No hay que concederles tiro. Es una liga italiana que sabemos que prácticamente siempre se defiende al límite estos valores que tú nombraron. Triple de Vento. Rápidamente Vento responde como hay que responder a un triple, con otro triple. Decía que estos datos de ese 65% de porcentaje en tiros en juego es muy a tener en cuenta. No hay que dejarles prácticamente ni un centímetro. Aquí están algunos de los mejores tiradores del campeonato italiano. Raja, Maffor, Fantochi, Nicolai. Todos ellos en las primeras posiciones. Y los dos primeros puntos para el ex-Bad Boy, Ricky Maffor. Mike Flegel. Le hizo el ciclo suficiente para anotar cuatro puntos. Este es el máximo anotador de este equipo. Creo que son los porcentajes que se llevan. Son muy buenos. Cuatro canastas de cinco intentos del Forum. Tres canastas de cuatro intentos. El equipo italiano. Continúan acertando los dos equipos. Y ahora le tocó el turno a Maffor. Le de Ramiro. Hay una falta personal en ataque. En algún bloqueo. Vento, parece que fuera. Pues Vento se pone con dos. En apenas cuatro minutos y diecinueve segundos de partido. Considero que para un encuentro como este, segundo partido de una eliminatoria en casa, mucho, mucho, mucho a ganar. Va a ser muy importante que los jóvenes jugadores, en especial esos del Forum de Valladolid, contengan el estado emocional. O sea, sepan estar suficientemente equilibrados para aguantar la presión, ese aspecto global que no es tangible, pero que existe. La presión que señala un partido como hoy. Vean cómo busca la falta personal Raja. Reyes está quieto, pero ha recibido la primera falta personal. Maffor juega con Pantochi. El balón para Nicolai. Ahí está Raja repitiendo movimiento. Pantochi que se levanta. El rebote es para Saboni. Hay mucho partido por delante. Y Reyes vuelve a equilibrar la situación. Once, doce. Cinco minutos de la primera parte. Qué barbaridad lo que acaba de hacer Dino Raja. Jugadas como estas justifican los tres millones de dólares, aproximadamente 300 millones de pesetas por temporada que cobran. Saboni. Con Flegel. Y aquí de Saboni, que se ve mucho más grande que Maffor, va a perder el balón el Fórum. Este tipo de situaciones son las que hay que intentar evitar. Hoy cada posesión vale su peso en oro. Es fundamental al menos lanzar cada vez que se tenga el balón y esas pérdidas. Es un aspecto negativo. El Fórum de Valladolid ha perdido ya tres balones en el poco tiempo que se lleva jugado de primera parte. Roberto Premier buscando a Alessandro Fantochi. El intento triple. Toca Fantochi y el balón acaba en las manos de Ramiro. Cuando he comentado el tema del base, Fantochi es un hombre que además de dirigir creo que magníficamente al equipo, es un jugador muy, muy anotador. Es un jugador que no gira la cara a la hora de intentar encestar en uno contra uno o en acciones más forzadas. Y un buen lanzador de tres puntos. A nota Premier, para que se hagan una idea de lo que comentaba John María Gavaldá, Fantochi es el mejor lanzador de tres en la liga italiana con un promedio exacto del 50% y unos promedios de 17 puntos por partido. Se prepara para entrar en juego Lalo García. 11-16, máxima diferencia en favor de Ilmesagero. Se ha ido de cinco ahora. Se levanta Bento, se quedó corto. El balón se da para Alforo. Vamos a ver, Javier Casero, qué cambio introduce. Releva a un hombre concreto, Bento. Eso quiere decir que no hay un cambio táctico muy importante. Va a seguir jugando con dos jugadores pequeños, Lalo y Ramiro. Schlegel encontró el pasillo oportuno. Cómodo, cómodo. Ahora se ha dormido la defensa italiana. No han visto los hombres del lado contrario, cómo Schlegel, Mike Schlegel se escapaba. Y no han podido saltar a una ayuda que hubiese sido un acto un tanto más efectivo. Abarrotado está el polideportivo Pizuerga de un público que se deja sentir, se deja notar en apoyo a su equipo. En el intento de clasificar por primera vez a un equipo de esta comunidad en una final continental. Triple de Fantochi. Lo que decíamos. Ya llevan tres triples los italianos que han lanzado por igual de tres que de dos. De los diez intentos que han hecho cara al aro contrario, cinco han sido triples. En el partido de ida metieron cinco ganas de tres puntos de 16 intentos. Un pésimo porcentaje. Pero hoy parece que están mucho más aplicados. Sí, pero cuatro de ellas fueron casi consecutivas en la segunda parte. Tres de Fantochi y una de Atruya. Y fueron las que marcaron el despegue del equipo italiano. Cuando un equipo es buen tirador de tres puntos puede suceder esto. Que a veces no metan, pero cuando meten son canastas muy importantes. Ha sido la primera falta personal de Ricky Major. Ahí está. Siguiendo atentamente el juego, Paolo Di Ponzo. El entrenador del mensajero que ha sustituido a Valerio Bianchini. Cuando el gancho de Sabonis estrena su cuenta anotadora. La estrena porque el equipo está sufriendo mucho para hacerle llegar balones ahí al poste medio. Son varias las jugadas que Arbida Sabonis ha bloqueado a un compañero. Ha metido un pie dentro de la zona pidiendo el balón y los compañeros no lo han visto. Ahora sí, yo creo que esta disciplina, pese a la defensa del roqueño, del hombre duro como es Major, sobre Sabonis. Es una aplicación táctica que debe tener especial interés en el ataque al Valladolid. Meter balones y Arbida Sabonis. Major, tres de tres. Seis puntos de ventaja para el mensajero que acaba de doblar la ventaja que traía de Roma. Lanzamiento triple de Slegel al hierro. El rebote es para Raya. Ventaja. Contraataque, se para Premier para el triple balón. Al hierro, rebote ofensivo para Fantochi que se va a media pista. Se encontró a Sabonis. Busca el contraataque, el poro. Y el vuelo de García no fue suficiente. No hay que dejar, hoy no hay que dejar nada para mañana. Una bandeja es un regalo excesivo. Serena su acción, el equipo italiano. Mucho más experimentado, todo hay que decirlo. Aquí hay tres hombres italianos, los tres de la selección nacional. Y dos extranjeros como Major y Raja, ustedes mismos. La experiencia es lo que priva en este conjunto romano. Fantochi de tres, esta vez al hierro, rebote para Sabonis. Aparte de la experiencia de ser internacionales y ser campeones del mundo como Raja, campeones de la NBA como Major, es que casi todos están por encima de los 30 años. Premier, falta personal de Fede Ramiro, la primera. En un rápido repaso, recordemos que Premier tiene 34, Fantochi 31, Major están los 31, y el más joven sería Raja con 25, Nicolai con 23. Pero hay mucha gente experta en este equipo porque en el banquillo todavía quedan hombres como Croce o Barnea, también por encima de los 30 años. Efectivamente, es una situación muy concreta en este equipo. Posiblemente un tipo de partido rápido no les iría muy bien, por el ritmo, el cansancio físico. Pero bueno, estas cosas nunca se saben. 15-23, cada vez más lejos y el mesallero, 8 puntos de ventaja, más 6-14. Pero de momento el Fórum tiene que concentrarse en ganar el partido. Luego ya será tiempo de hacer cuentas sobre si 6 puntos son muchos o pocos. Ahí, ahí eso es importante. Ese balón ahí, ahora disciplinado el ataque posicional del Fórum, han conseguido meter un balón importante dentro del área siempre a Sabonis. Considero que este equipo, sujetado por Major, no puede pararle en esas posiciones. Ahora Ricky Major veíamos cómo presionaba a Arbitro, pidiéndole 3 segundos a Sabonis en las jugadas antes mencionadas. Otro triple que vuela de Nicolai, rebote para Sabonis. No se cortan un pelo los romanos y lanzan interesantes triples sobre el aro. Del equipo del Fórum, de tal manera que han lanzado ya 8 veces más allá del 6-25 y solo 6 intentos dobles. Minuto 10 de la primera parte, 17-23. No van muy bien las cosas para el Fórum. Balón para Sabonis, línea de fondo, dentro. Increíble lo que acaba de hacer, ¿eh? Increíble, porque se había quedado muy metido hacia la línea de fondo, como tú decís. Ahí lo podemos ver. Esa canasta es muy difícil. El defensor prácticamente se ha visto apartado por el movimiento de Sabonis. Balón que le llega, balón que es canasta. Se prepara un cambio en el equipo de Inés Echero cuando Ricky Major encara el aro. Qué facilidad de movimientos tiene ese jugador. 4 de 4. Es un jugador que está desplazando 115 kilos de peso con sus 2-8 de estatura. Ya vieron cómo ataca a Sabonis y, se puede decir, le rompe fácilmente la cintura. El fleguel, el balón que queda suelto. Nicolai que saca el contraataque. Pasillo para Andrea Nicolai. Canasta en acción absolutamente individual. Tiempo muerto del Fórum. 9 minutos y un segundo para llegar al descanso. Máxima ventaja del partido de nuevo. 8 puntos para el mesallero. La situación es realmente preocupante. Básicamente pienso que los nervios se están traduciendo en un poco aprovechamiento de las posesiones de balón. 5 balones perdidos. Cuando se llevan jugados 10 minutos de partido es una situación preocupante. Si le añadimos la canasta fallada por Lalo en esa bandeja absolutamente clara, creo que es claro indicio de que la tensión en general que envuelve al equipo, a los jugadores en general, digo, del Fórum, pues está costando mucho de superar y sobre todo de encauzar tácticamente. Yo sé que Javier Casero adiestra bien a sus hombres. Va a meter ahí en vereda las ideas fundamentales. Sobre todo, sobre todo, aprovechar bien las posesiones de balón. No se puede dar balones al contrario como se está haciendo hasta este momento. Difícil papeleta la del Fórum hoy aquí. Ya saben que ayer el Real Madrid se clasificó para la final de la llamada Copa de Europa, antigua Recopa. Mientras que otro equipo español que está jugando esta tarde noche tiene muchos problemas. Estudiantes pierden casa en el descanso. 41-46 contra el Bayern en su lucha por quedar definitivamente en la segunda plaza de su grupo. Ha llegado a perder de 14 puntos Estudiantes en la primera parte y lo ha arreglado un poco en el descanso, pero le queda un segundo tiempo duro. Ha habido cambios. Ha entrado con el número 10, Avenia, en el equipo italiano en sustitución de Premier. Cuando clava el triple, Mike Schlegel. Su primera acción defensiva sobre Schlegel ha sido incorrecta. Se ha quedado enganchado en el bloqueo de Sabonis. Triple de Schlegel. Premier lo había sujetado muy bien al americano del Fórum. Balón filatélico. Vamos a ver si despierta un poco porque realmente es otro jugador al cual el equipo va a necesitar mucho en el partido de hoy. Balón para Nicolai. Que se tomó la jugada como otra acción individual, pero se ganó esta vez el tapón de Sabonis. Schlegel deja volar a Nicolai que tenía lanzado. Han presenciado al intento triple y han acabado perdiendo ya. El público se desespera un poco viendo como Schlegel no ha decidido tirar. Ramiro no ha decidido tirar. Hay que jugar sin miedo. Es un partido que quedan todavía 27 minutos, casi 28. Eso es muy largo. Aquí pueden pasar muchas cosas. El resultado, 5 puntos abajo, pues es el índice. Y es indicativo de que no se está jugando bien hasta el momento. Pero no hay que tener miedo en ningún instante, puesto que el miedo sí conduce a la derrota. Alessandro Fantochi con Enrique Major. Lino Raja. Avenia. El triple de Fantochi no entró y el rebote es para Sabonis que en defensa está hecho un coloso. Han rodado bien los italianos la pelota ahora porque el 2 contra 1 defensivo del Fórum. Dentro Lalo García. Importante esta canasta para Lalo García que antes había fallado aquello y perdido un balón prácticamente de forma consecutiva. Decía que habían rodado bien el balón los italianos. Se esmera mucho la defensa del Fórum en hacer 2 contra 1 al poste bajo cuando Raja tiene el balón. Vamos a ver si resuelven luego el tapar los tiros de los hombres exteriores. 27 puntos vino Raja en el partido de ida. Ambiente de gala en el polideportivo cristiano de Galavenia falló para el rebote una vez más de Sabonis. Y el Fórum que puede acercarse. Ahí está el torneo de Reyes. Lo consiguió 26-27. Tiempo muerto de Ilmés Cagliaro. A 6.45 para el descanso. Revive el Fórum sus aspiraciones en esta semifinal de la Copa Coraz. El tiempo muerto de Javier Cagliaro en el anterior ha sido sumamente efectivo. 7-0 de parcial. Eso obliga al coach del equipo italiano Paolo Di Fonso a pedir su primer tiempo muerto. El partido está trepidante. Este tipo de alternativas son las que hacen bonitas. Un encuentro de baloncesto. Habrá tiempo suficiente para pensar en los 6 puntos de ventaja. No se puede salir a jugar 40 minutos pensando que tienes que recuperar 6. 6 precisamente son los rebotes que Sabonis lleva conseguidos. Un auténtico valladar en defensa. Está intimidando todas las acciones de los hombres italianos que quieren tirar cerca de la canasta. Quizá en ataque el equipo le está costando encontrarle en buenas posiciones. Pero hay que tener en cuenta que el mensajero tendrá como punto clave de la defensa que no entre en balones a Arvidas Sabonis. Los seguidores del Fórum son vencidos de la victoria de su equipo. El mensajero que viene de perder un partido fácil, teóricamente fácil, en la última jornada de la Liga Italiana. Perdió con uno de los últimos clasificados en la prórroga. 106-105. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pueda suceder hoy aquí. Ahí está Donato Avenia. El balón para Ricky Major. No ha habido ningún cambio. Son los mismos 10 protagonistas que jugaban antes del tiempo muerto solicitado. por el mensajero. Decía la prensa italiana que el equipo de Roma es un equipo para ganar la Liga, con fuerza para ganar la Liga y con la debilidad y poca consistencia de un equipo de zona media. La segunda falta personal de Reyes. Todas las faltas acaban cayendo, todos los jugadores acaban cayendo sobre el cámara que está ahí colocado y sufriendo las embestidas. Hay tiros libres para Dino Raja. Jugador nacido en split. Buena jugada entre alto-bajo. Poste alto en ese caso. Mahorn pasó al hombre de bajo, Raja, que ganaba la posición. Jugada también que realiza muy bien el fórum, sobre todo cuando Saboni. Es un fenomenal pasador desde la línea, incluso por encima de la línea de tiros libres. Este hombre que ven lanzar los tiros libres, y que anota solo el segundo, es el mejor tirador de la Liga italiana hasta la formada del pasado domingo, con un promedio de un 63% de acierto en lo que lanza. Y además aporta 10 rebotes al equipo y recibe 5 faltas personales de promedio por partido. Todo ello por 300 millones de pesetas al año. Cayosca Bonis y el rebote para Raja. No obstante, esta es su segunda temporada en Italia. Mucho mejor que la primera. Sufrió mucho para integrarse a la competición transautina el jugador croata. Mahorn. Trabaja el uno contra uno y acaba entregando el balón a Reyes. Otra recuperación italiana ahora de Fantochi. No se pueden perder tantos balones. El lanzamiento fallado, pase. Qué listo. Salgonis desplegue. Qué listo. Es el número uno. Es el número uno. Capaz de ver jugadas como estas. La que todos estamos mirando todavía, los jugadores que tiene alrededor. Se acaba de perder un pase y prácticamente busca al compañero más cercano. Él es capaz de levantar la vista y ver a un compañero allá abajo y darle un pase prácticamente a la remanguille. Y meter al equipo pues dentro del partido. Empate a cinco minutos para el final. Error de Mahorn. Reyes sale al contraataque. No. No, es precisamente el jugador que deba correr. No, no. La asistencia. No, no. Con la zapatilla. Ramiro. Dos contra uno. Mejor contra Sadonis. Y dentro. Se enfada Javier Casero con razón con Reyes. No es el que debe conducir ese contraataque. Balón a Ramiro. Ramiro lo baja y lo acabará posiblemente Reyes metiendo canasta. De la otra forma ya han visto ustedes. Se ha perdido el balón. Octavo balón que pierde el foro. Los nervios hacen a algunos jugadores. Y es que se están jugando una final continental. Allá va Reyes. Todavía quizás pensando en la cena anterior. Balón para Nicolai en el rebote. Entra con una exhalación Fantochi. Otra vez se ha ido de cuatro el equipo romano. Cuando el foro no había conseguido empatar el partido. El problema de los errores no es solamente que pierdas un balón. Es que generalmente cuando se pierde un balón. Provoca prácticamente una acción inmediata y ventajosa del equipo contrario. Y nos comunican por línea interior que hay una buena noticia para los seguidores de Estudiantes. Ha conseguido dar la vuelta por los pelos, por los pelos. Pero ha salvado su segunda posición en la Liga Europea. 80-78. Se acabó la Liga Europea en su fase de octavos de final para Estudiantes. Y ha quedado definitivamente segundo de grupo. Raya le quitó el balón de las manos en el rebote ranudo contraataque del Foro. Se para para buscar el triple. Se quedó corto el rebote. Ahora es para mejor. No hay que precipitarse. Ahí Fede Ramiro dejándose llevar. Creo que se ha precipitado un poco en ese lanzamiento. Importante esa victoria de Estudiantes y esa segunda plaza. Yo creo que el baloncesto español está marcando un peso específico en Europa importantísimo. Del cual todos, pienso que todos, tenemos que estar contentos. Puede ser una gran jornada una vez clasificado ya Estudiantes definitivamente en segundo lugar. Ayer el Real Madrid. Hoy es la oportunidad del Foro. Balón que falla Raya. A las manos de Lalo García. Contraataque del Foro. Mañana pueden rematar la faena. Barcelona y Juventus si ganando consiguen las primeras posiciones de sus grupos. Y aquí acaba de adelantarse el Foro. 3-2, algo que no sucedía. 33-32, algo que no sucedía desde el 4-2 inicial. Le ha cambiado el final, la jugada uno contra uno Sabonis. Se le ha metido por abajo. Y creo que ha sido la más fácil de todos los unos contra unos que la ha jugado mejor. Bueno, así con garra hay que lanzarse a poner el balón. Campo atrás de Donato. Avenia, tiempo muerto de un estallero. Cuando quedan 2-20 para llegar al descanso. Está sufriendo el Foro a base de un trabajo exhaustivo. Fíjense ustedes ahí como Lalo va a buscar ese balón. Avenia que tenía en teoría todavía la posesión. Incurre en campo atrás. Balón, nuevo balón, nueva posesión ahora para el Foro. 3-3, tercer balón que ha perdido el messagero. Y tiempo muerto, segundo y último de esta primera parte para el entrenador italiano. Que ve como su equipo ha perdido en los últimos instantes ligeramente los papeles. Después de conseguir una nueva ventaja de 4 puntos se le ha vuelto a extraviar. Y ahora el Foro domina. Escueto el margen pero domina al menos tácticamente el partido. El primer paso es llegar al descanso por delante. Aunque sea como ahora de un solo punto. Los segundos 20 minutos serán los que marquen la suerte de esta eliminatoria semifinal de la Copa Cora. Explota al máximo el entrenador italiano el tiempo muerto. Ahí vemos cuando ya está caducado por la mesa los segundos que podían utilizar. Todavía no se han incorporado el quinteto. Faltan dos jugadores más. Atención que hay muchos cambios. Vento sustituye a Ramiro. Entra Premier, entra Barña. Se sienta Raja y se sienta Avenia. Cambio pues de estrategias de jugadores para estos últimos dos minutos. Vaya campo atrás de Sabones. Bueno pues se han devuelto a la moneda. Campo atrás de los italianos, campo atrás del Foro. Pantochi. Balón para Major. Busca la aproximación. Lanza, balón al hierro. Reboche para Sabones. Inexpugnable en el rebote defensivo Sabones. Catorce rebotes lleva a su equipo. Ocho los ha capturado él. Ha entrado también Silvano Bustos. Lanza Sabones. Va al palmeo. Recupera a Guadalajara. De Premier. Tremendo. De Premier. Por ser de Premier. Pero podría haber sido de cualquiera de los tres que le estaban zurrando ahí abajo. Hay un dato a tener en cuenta. Cuando queda un minuto y 27 segundos vean como le agarran el brazo ahí descaradamente. Las faltas, desde luego las faltas de Premier son auténticas. Cuando queda un minuto y 27 segundos al Foro solo se le han indicado cinco faltas personales y a los italianos cuatro. Siempre se ha dicho que al baloncesto italiano, en concreto los equipos italianos, cuando juegan en Europa, en otra parte de Europa, España, Francia, Alemania, les va bien arbitrajes como este, en el que se dejan jugar mucho, puesto que sus defensas son muy duras. Pero yo creo que esto ya... Nosotros los españoles también hemos mejorado mucho en este aspecto. Cualquiera de los equipos, sobre todo los de competición europea, pueden ofrecer garantías suficientes para defender con suficiente dureza. 33-32. Van a dar validez al lanzamiento de Premier. Pide excusas uno de los árbitros, pero con excusarse lo que le tiene que decir al otro es que se ha equivocado. Está bajando, pero está bajando fuera del cilindro, que significaría... Y veamos como, en fin, no sé. Discutivo, la verdad, en la repetición. No sé, la jugada en la repetición... He tenido que callar porque no quedaba tan clara. No obstante, bueno... Sabonis se ha dejado llevar por el impulso del salto. Pues esta jugada de tres puntos vuelve a dar ventaja a el metallero 33-35 cuando vamos a entrar en el último minuto de la primera parte. Ahí estamos ya. Mike Leggle... Convento. Va a poder recibir Sabonis dentro del triple. El calmeo de gustos. Ese rebote valía probablemente la victoria en la primera parte. Sabonis reclama a sus compañeros más balones. Este que está trabajando lo indecible frente a Mahón. Y no consiguen meter bolas ahí dentro. Nicolai. Tantochi. Últimos segundos del primer periodo. Últimos segundos de la posesión italiana. Balón para Sabonis. No indicaron la falta personal de Barnia. Segundo rebote para Sabonis. Que le están dando por todos los lados delante del rostro del árbitro. Que no indica nada. Último ataque. Para el equipo del fórum. Seis segundos. Triple de evento. Al hierro. Se va a acabar la primera parte. Final. Se acaba con la mínima. Pero importante ventaja de los italianos. Dos puntos. 33-35. Que se suman a los seis que tenían del partido de ida. Todo pendiente pues. Para el segundo periodo. Polideportivo Pizuerga de Valladolid. Falló su primer ataque y el mesallero. Un intento triple de Premier. Fue a las manos de Sabonis. Y ahora el triple que vuela. Y es canasta. Es de Alex Bento. Se colocó por delante el fórum. 36-35. Y ahora el árbitro checo se dirige a la mesa. Y ahora con una bolita de papel. Que ha caído a la pista. Y que se queda el delegado. Nars Zanolin. Canadiense. Sí. Sí. Y bueno. La situación. Javier Casero al descanso ha presionado mucho a los dos colegiados. Se ha quedado prácticamente solo en la pista con ellos. Ellos no querían entrar a la caseta hasta que Javier se retirara. Claramente en actitud de protesta. Sobre todo por la última acción. Que en un rebote defensivo de Sabonis le han dado hasta uno. Luego ha venido otro intentándole quitar la pelota. Y frente a la posición del árbitro. Anotó Mahor. 12 puntos. Los mismos que Premier. Máximos anotadores de su equipo. El triple. Ahora es de Lalo García. Dos triples del fórum para empezar la segunda parte. 39-37. Dos de ventaja. La máxima que ha tenido el fórum en dos o tres ocasiones. Y ahora falta personal en ataque. Eso es con el codo. Con su codo derecho. Desplaza a Mike Slegel. Con una intención de jugar un ataque rápido de Dino Raya. El polideportivo Pizuergas sueña con el milagro de estar clasificados en una final continental. Porque ahora su equipo gana de dos y tiene la bola. Yo diría que es la situación más favorable que ha tenido a lo largo de todo el partido. Esos dos triples consecutivos. Nada más iniciarse el segundo tiempo dan mucha morada. Slegel de tres. Al hierro. El balón es para Fantochi. No hay que precipitarse. Hay que arriesgar. Pero es una buena arma el lanzamiento de tres puntos. Pero pienso que deben seguir insistiendo en jugar balones próximos a la canasta para Sabonis. Para Slegel. Bien la mano de Sabonis cortando el pase a Premier que se había quedado solo debajo del aro del fórum. Slegel. Ya se han jugado dos minutos de la segunda parte. Balón para Bento. Sabonis. De nuevo Bento. Allá va Bento. Este es muy complicado. Muy de canasta. Pero sí falta personal de Premier. La tercera. Primer jugador que se pone con tres faltas. Bueno, concretando las cosas pienso que a diferencia del primer tiempo. El fórum está mucho mejor en ataque. Más decidido. En el aspecto de control de balón. Y sobre todo en aprovechamiento de las posesiones. La primera parte ha sido un pequeño calvario. Sus nueve balones perdidos. En el aspecto defensivo pienso que siguen en la misma tónica. Fenomenales. Fundamentalmente sobre todo en las acciones próximas a canasta. En las que una y otra vez Sabonis intimida. Y que cuando fallan los italianos rebotea. Anotó el primero Bento. La ventaja es de tres. Ahora de cuatro. Roza los seis puntos el equipo del fórum. Cuando quedan todavía 17 minutos y medio por delante. Más arriba les pide Javier Casero. Más arriba en cuanto a la defensa. Más presionante. Y hoy lo tienen ustedes. Fíjense, estaban los cinco defensores del fórum por encima de la línea de tiros libres. En una actitud claramente psicológica y sobre todo también efectiva. De presionar más al equipo italiano. Falta personal de Schlegel. Es la segunda. Hay que recordar que en esta competición de la Copa Coraz. Hay tres equipos italianos en semifinales. Aquí está el mensallero. Y en la otra semifinal. Hoy partido de vuelta empezado. Escavolini Cantú. En la ida ganó el Cantú dos dos. Es decir que el fórum es el único que ha opuesto resistencia al baloncesto italiano. Decía la prensa especializada por un último obstáculo para una corona italiana. De tres ese balón no entra. Hay que ver cómo se ha hecho con el rebote. Premier dobla para Major. Capón de Sabonis pero dicen que pisó la línea Premier con lo que se mudó la jugada de Major. Yo creo que son los mejores momentos o los más efectivos al menos para el equipo del fórum filatélico. Yo creo que ha acabado pitando tres segundos. Puesto que la jugada si hubiese sido línea de fondo de Premier era ya como un poco anterior. Falta personal de Major. Segunda. Hombre yo diría que las instrucciones así entre comillas de Javier Casero al descanso están surgiendo efecto. Porque ahora realmente la situación es poco rigurosa. De todas maneras. Anteriormente en la primera parte hemos visto de faltas más sonadas que estas que no han sido señaladas. Vamos a esperar de cualquier forma el desarrollar de esta segunda parte. Ahora llevan siete faltas cada equipo. Es que en la primera no ha habido casi faltas. Canasta de Sleger. El 43-37 lo tiene el fórum. Gana de seis. Acaba de igualar la eliminatoria. Primera vez que se pone con eliminatoria igualada. El trabajo tiene que seguir siendo el mismo. Exhaustivo en defensa y concentrado en ataque. Empieza un partido de 16 minutos y empieza con un triple de Premier. No hemos de perder de vista este tipo de situaciones. Es un equipo experimentado. Hombres que no se dejan inbutar por cómo vaya el marcador. Ahí Roberto Premier lejísimo. Mete esta canasta de tres puntos. Balón para Sabonis. Bento. Saca para Sleger. No, arriesgo en el triple. Sabonis ha ganado la posición y machaca. Perfecto el trabajo cuerpo a cuerpo de Sabonis con Mahor. Lo ha dejado fuera. Ahí lo ven ustedes. Él se queda dentro. Y magnífico, como no, el pase de Ramiro. Muy inteligente también la actitud de Mahor. Dejar de tirar. Pedía tres segundos una vez más Mahor. Bancoche. Lanzamiento de dos de Mahor al hierro. El rebote es para Ramiro. Nuevamente intimidado por la presencia de Sabonis. En el aspecto ofensivo que se que lleva ya a 12 puntos en seis canastas de once intentos. Ricky Mahor no encuentra unas posiciones cómodas frente a Gigante Lituana. Hay que pensar que empezó con 4 de 4 y luego ha hecho 2 de 7. No obstante, pensándolo fríamente, ¿quién encuentra una posición cómoda frente a Sabonis? En ataque, falta de vento. Tercera. Ahora habían perdido un poquito la regularidad en el juego de ataque. Sorprendentemente, el entrenador italiano, sorprendentemente para mí, puesto que ahora acaban de recuperar balón. Caso distinto hubiese sido que hubiesen metido canasta al foro. Sorprendentemente, digo, ha pedido su primer tiempo muerto de esta segunda parte. Una segunda parte que posiblemente van a hacer falta estos tiempos muertos. Justo que al final, marcador arriba, marcador abajo, eliminatoria arriba, eliminatoria abajo. Hay que dar consignas muy concretas y de ahí mi calificativo de sorprendente a este tiempo muerto. 5 minutos de la segunda parte se han jugado 45-40. Ahí están los hombres del mesallero, los que van a entrar en juego de nuevo sentados en el banquillo. En el primer tiempo, el máximo anotador del foro fue Slegel con 14 puntos. Ahora lleva 16, en 10 está Sabonis. En 8, Bento. Curiosamente, la defensa del foro, pienso que está mucho mejor en sujetar a los dos pivots del equipo italiano que a los hombres exteriores. La primera parte, 22 puntos. Los jugadores exteriores del mesallero habían metido por 13, solo sus hombres interiores. Allá va Pantochi forzando la situación, atrás para Raja, un tanto apagado en este partido. Solo lleva 3 puntos, una canasta de 3 intentos. Pantochi con Major. Se levantó Major. Sabonis la cogeó, controla Ramiro. El contraataque de la Lovarquía ha puesto la directa. Ahí dentro. El foro ha superado los 6 puntos por primera vez. 47-40. Queda mucho partido, más de 14 minutos. Pero está ahí, la final de la Copa Corax. Está a tiro. Raja con Major. Bueno, Major en esta jugada. Llevaba por lo menos 6 segundos dentro de la zona. No 3 ya, sino 6 segundos dentro de la zona cuando ha conseguido lanzar. Hay que aguantar 14 minutos más. Los jugadores del foro tienen que mantenerse ahí durante 14 minutos más. Y no va a ser fácil. De momento a Lalo García lo han mandado a las gradas de un empujón premier. El gancho, el palmeo de canasta de Sleio. Y atención que se ha hecho daño Sabonis. Ha quedado en el suelo. Torbillo izquierdo. No es esa su pierna mala. Ha debido pisar algún jugador. O un mal apoyo quizá en la caída. El gancho lo ha hecho muy desequilibrado. Ahí ya está en el suelo Sabonis. En lo que decías tú de aguantar, Pedro, creo que es muy importante la mentalidad. Aguantar siempre es una palabra peligrosa. Creo que es más ambicioso el ir a buscar más puntos. Y sobre todo más seguro. Porque aguantar en la frontera de los 8, 7, 6 puntos es sumamente peligroso. Premier, falta personal de Lalo García. Primera. Los tres pequeños que ha puesto Javi Casero ahí en pista. Ramiro, Lalo, Benzo. Están rompiendo ahora el juego de ataque del conjunto de Roma. Mucha presión exterior. Ya ha dicho que la primera parte quizá ahí había un poquito de asignatura pendiente. Ahora está mucho mejor la defensa de los hombres exteriores. Aunque jugadas cómodas como esta tampoco se deben permitir. Anato Nicolai, su primera canasta de la segunda parte. 7 puntos lleva. Mike Blegel, falta personal. Premier dice que dé mejor. Porque Premier se acaba de colocar con 4. Prácticamente sin que el entrenador tuviese opción de pedir el cambio. Él ya se ha ido a más quilo. Es que solo hay 4 hombres. Ahora es cuando ha preparado el cambio. Interpretando claramente que debía ponerse fuera. Ahí sentado. El cambio también tiene su significado. Entra un hombre que hasta el momento no había jugado. Es el base suplente Atruya. También clarísima la disposición del entrenador señor Difonso. De equilibrar el trabajo que están haciendo Lalo García, Fede Ramiro y Bento. Este moderno jugador de 22 años, Stefano Atruya, nacido en Trieste, es uno de los jugadores más bajos del campeonato italiano. Apenas vive 1.75. Segunda temporada en Roma. Antes estuvo el 3, Andrécio Calabria y una empadía. Curiosa la circunstancia que acabo de ver. Major se ha ido al segundo entrenador, que es nada más ni nada menos que el ex jugador de Stavolini, Greg Ballard. Le ha dicho algo y el segundo entrenador se lo ha comentado ya a Paolo Difonso en una clara dinámica de quien lleva aquí las riendas del tema. Pues ha pedido a lo mejor más bolas, palmeo de Raya después del error de major. Es la primera acción en la que toca el balón de forma positiva a Raya en esta segunda parte. No había hecho más que pasar balones. 51-46, Sabonis. No sé si tú tienes la misma sensación, Pedro, pero me da la impresión que los italianos hasta este momento no han pensado que el Fórum fuese capaz de crear los problemas. Tapón de Raya sobre la ingenua entrada de Ramiro. Allá va Raya. Lanza y atención porque cuatro puntos consecutivos han dejado la ventaja en tan solo tres. Y quedan 12 minutos ahora. En cuanto se tomó un respiro el Fórum. Y el mensajero se ha puesto a tres. Balón para el Fórum. Le quedan 20 segundos en este ataque. Mucho movimiento en el banquillo italiano. Salió el triple de Ramiro y Raya estuvo muy atento en el rebote. La verdad es que desde que hemos dicho que Raya no había protagonizado ninguna jugada ha conseguido cuatro puntos, dos rebotes y un tapón. En apenas un minuto ha hecho todo eso. Atruya. Atruya. Balón para Atruya. Nicolai de tres, el balón al hierro y el rebote, como no, para Sabonis que lleva 12 en este partido. Nicolai que es un hombre de los mejores triplistas del campeonato italiano con un 46% de acierto. Hoy apenas lleva una de cinco en lanzamientos de tres. Fórum debe intentar aprovechando sus posesiones. Ahí hemos visto yo creo que dos acciones seguidas con intersección con personal por parte de Major. Debe buscar en sus acciones estar como ventaja mínima esos cinco puntos que ahora llevan en el marcador. Esa la mínima. Y siempre jugar por encima de ahí si no quiere llegar a los tantos finales con excesivas preocupaciones. Estaba contemplando con qué tranquilidad subía el balón Atruya. Le iba contando el árbitro los 10 segundos y ha llegado a 8. Estaba a punto ya de perder el balón. Lanza raya, balón para Sabonis, inextinable bajo su tablero. Trece rebotes para Sabonis. Pasillo. Pasillo, canasta de Ramiro, falta de Atruya. Ha estado muy listo. Ve este hueco inmenso, inmenso. Y además el número 15 Atruya comete a la ingenuidad de tocarlo cuando la canasta era sencilla, fácil y cómoda. Tiro adicional para Fede Ramiro. Se sienta mejor. Entra David de Croce, el número 7. 2-0-4-3 daños. Perdón, la dan posterior. La falta la señalan como posterior al tiro. Por lo tanto, como no tienen siete faltas todavía, es saque de banda para el foro. Nueva posición. Fabio Casero le dice con claros signos a Sabonis que lo cambia para que respire durante un minuto. Ha salido quizás ganando más el foro, ¿no? Si le vuelven a dar otro ataque. Mucho más, mucho más. Porque este ataque puede ser... Sobre todo se lo aprovecha. Este ataque puede ser el bueno. Está ganando de siete y tiene balón. Podría marcar ya una ventaja que le diera un respiro. Porque hasta ahora se movían los 6-7 a la que atacaban los italianos. Volvía a estar por debajo de la diferencia remontar. Pero si ahora se colocan nueve. Vamos a ver la logartía. El balón al hierro. La tocan todo. Falta personal. Se la va a quedar Bustos. Porque acaba de entrar. No lo conocen. Y estas cosas siempre son para el recién llegado. Diez minutos quedan de partido. 55-48. El Foro ha dado la vuelta a la eliminatoria. Pero queda mucho, mucho todavía por jugar. Nicolai. Raya. Atruya. Falta personal de Bustos. Vean los problemas que tiene. En el ojo Bustos. En el partido de ida le estalló una lentilla dentro del ojo. Le ha creado un derrame interno bastante grave. Bastante peligroso. Ha estado sin entrenar toda la semana. Pero una semifinal como esta requiere de su presencia en pista. Igual que requiere por lo que veo la presencia es Sabonis. Ya recuperado. Se prepara para el cambio. Si no eran cinco segundos debía faltar muy poco. Canasta de Nicolai. 55-50. Schlegel. Lalo García y Ramiro. Lalo García y de nuevo Ramiro. Está faltando un poquito de movilidad ahora. En este ataque están muy estáticos algunos jugadores. Dejan demasiado tiempo el balón en las manos de un compañero. Y eso significa que se puedan cerrar cómodamente como han hecho tres defensores sobre Mike Schlegel. Quizás ahora necesita un tiempo muerto el fórum para respirar. Si no para dar instrucciones técnicas para afrontar los ocho minutos largos que quedan con un poco más de resuelo. Porque ahora están un poco escasos de potencial físico. Bueno, ahora son unos minutos extraños. Fíjate que Sabonis está sentado. Pero Mahón también está sentado. Premier tiene cuatro faltas. Son unos minutos que tampoco conviene gastar un tiempo muerto en ellos. Mejor todavía reservar un poquito más esta situación. Cinco puntos de ventaja. Y un margen todavía interesante. Hay una falta personal de Fantochi que será la primera. Y suelo. Y suelo de estrategia. Los dos entrenadores al uniso no ponen a sus hombres fuertes interiores. Mahón, Sabonis en pista. La rotación de Casero es clara. Ahora el minutito, minutito y medio de descanso es para Mike Slegel. Que no había descansado ni un solo instante. Y Mahón ha sentado a croche. Y posiblemente la entrada de Slegel será un poco más adelante por Silvano Bustos. Poco más de ocho minutos para llegar al final. Sabonis con Bustos. Fede Ramiro. Deja pasar al defensor. Lanza. Hay falta personal porque le agarró el brazo Fantochi. Dos tiros. Y de posterior Fantochi. Fistrow dice el árbitro que ha señalado. Tiros libres. Efectivamente es en el momento del tiro. Clarísimamente. Hay tan pocas faltas que salvo la situación de Premier con cuatro. El que le sigue es Bento con tres. No hay nadie que peligre en este partido. Dentro del primero de Ramiro. El primer esfuerzo ha sido positivo. Situar al equipo a la altura de equilibrar y superar la eliminatoria. Ahora el Fórum deberá hacer un nuevo esfuerzo un poco más adelante para llevar ese margen de ventaja a los diez puntos y poder afrontar cuatro minutos, tres, cuatro minutos últimos con esa diferencia que pienso sería lo ideal para no llegar con excesivos sufrimientos. 57.50. Se le ha ido el balón a Major. Se le ha ido el balón de las manos. Va a entrar Jacobo Driozola. La voluntad de Javier Casero también le indica con su dedo de índice extendido. Un minuto de cambio de descanso a Bento. Va a entrar Premier. Atrullas es el que se va al banquillo. El entrenador italiano quema un poquito ya más sus naves. Premier. Cuatro faltas. 7.43 para el final. Hombre importante por su tremenda capacidad de improvisación para bueno y para malo, Roberto Premier. Se lo baja mucho fuera del pala de Ur de Roma. Y ha existido una circunstancia mientras los jugadores italianos estaban sentados aquí cuando faltaban pues una hora para empezar el partido. Vaya salda personal. Han hecho Sabonis que ha tenido que caer sobre la pierna mala, hacer un apoyo. Y los gestos de dolor de este hombre cada vez que ha de apoyar sus 120 kilos sobre esa pierna. Decía que mientras los jugadores estaban sentados todavía aquí en la pista, vestidos de paisano, dentro del vestuario que he pasado por el lado, la puerta abierta. Premier sentado ahí solo, completamente solo, cabiz bajo, entendiendo que con una mentalización para el partido. ¿Treinta y cuántos tiene? ¿Quién? ¿Major? Premier. Ah, perdón. 34 Premier. 34 años. Tres temporadas en Goristia, ocho en Milán y desde el 89-90 en Roma. 34 años. Este jugador que nació en Treviso, en un juego llamado Espresiano. Y tiros libres para Sabonis. Ha vuelto Slegel, se ha sentado Gusto. Sabonis con otra al primero. Ha comentado que esos 9-10 puntos de ventaja alrededor de los 4-5 últimos minutos sería muy, muy interesante. Allá va el segundo. Máxima ventaja para el Fórum, 9. Y quedan 7 minutos y 22 segundos. Se roza la final de la Copa Corax. Es un momento de partido, pero que todavía hay que ir a buscar más puntos. El juego a reservar, a reservar la diferencia, llegará un poquito más tarde. Nicolai para Raja. Y libre de marca. Habían ido a hacer una ayuda. No perdona. Pero de todas maneras están 9 puntos. Nada que ver con los 20 y 10 rebotes del partido de ida. En el partido de ida, en el último minuto de la primera parte, estaban 20 puntos cuando ese equipo llevaba 39. Todavía en el primer periodo. Al final acabó con 27. Sabonis. Jacobo ha cortado muy bien, pero ha fallado en el momento de dejar la bola. Obrido Zola. Se ha dejado la mano un poquito atrás. El balón se le ha quedado corto. La jugada estaba muy bien, puesto que Sabonis prácticamente se veía cerrado en las opciones de uno contra uno. Ese corte de un lado a otro con ventaja. Era una jugada muy interesante. Y más teniendo en cuenta que el pase ha sido bueno. Lástima que la bandeja no ha sido muy precisa. Reconstruye Javier Casero el equipo que mejor resultado le ha dado. Bento preparado para entrar de nuevo en la pista. Raya para Fantochi. Cruzando a Premier. Está solo hacía un buen rato que tenía el punto de mira colocado. Triple de Premier la experiencia al servicio del mensajero. Estaba escondidito ahí el que tienen ustedes. Escondidito en esa esquina. Se mueve el mensajero otra vez dentro de las cifras que lo clasifican. 59-55. Más tiene que hacer el fórum. Esa quinta de Premier que la acaban de perdonar. Qué barbaridad. Allá va Sabonis. Busca la tabla. No hay canasta. Rebote para Nicolai. Balón largo para Raya. Momento crítico. Efectivamente. Jugada defensiva muy, muy, muy importante. Hace un minuto y medio tenían nueve de ventaja. Y ahora el mensajero juega para colocarse a dos o menos. Y entramos, vamos a entrar en los cinco minutos finales de partido. Fantochi con Raya. Se le acaba la posesión. Cuatro, tres, dos, uno. Se acabó la posesión en el momento en que la capturaba Sabonis. Fantochi busca el marcador de 30 segundos. En Italia está todavía a ras de pista. En España lo tenemos allá arriba por encima del tablero. Fantochi, después de que ha sonado la bocina, miraba a su derecha y a su izquierda, a los fondos, buscando el reloj de la posesión. Y han cometido un error, creo que muy productivo para Forum, puesto que, insisto, era una posesión para ser defendida de forma clara. Y ahora Ramiro se la va a comer, rozando los pasos triples. ¡Sí, de Schlegel! 62.55, vuelve a estar a siete de ventaja al Forum. Y ahora ya quedan menos de cinco minutos. Ahí han visto ustedes cuando volvía a defender la expresión de Mike Schlegel, lo hice todo. Habrá que sufrir estos últimos cuatro minutos y 22 segundos. ¡Major! Bien defendido. Al hierro. Balón para Saboni. Bien defendido. Este ataque es el de la tranquilidad, el del respiro, por lo menos por unos segundos, si es que consigue canasta al Forum. Porque volverá a estar por encima de los seis. Ahora ya está, pero con un poquito más de margen. Vamos a ver, vamos a ver esta jugada, qué tal aprovecha en esa posición. Buen pase. Saboni mataca. Tremendo. Tremendo. Nueve de ventaja otra vez, 64.55. Estamos a 3.42 de llegar al final. El polideportivo Pisuerga se viene abajo. El Forum tiene un pie en la final de la Copa Corax. Falta personal de Sabonis, que es la primera. Tampoco esto es normal. Y como es la sexta de equipo, banda. La jugada tendría que ser banda. Hemos visto que los dos árbitros han consultado, efectivamente. Saque de banda. No estaba en acción de tiro. Y llevan seis con esta. Saltas del Forum. 3.35. Jugada clave de nuevo ahora mucho menos intensa que la anterior. Pero jugada clave que aprovecha Raja, que está haciendo una estupenda segunda parte. 64.57. Vuelve al Forum a atacar para lograr la canasta del respiro. Ustedes dirán, todas las jugadas son clave cuando nos movemos por estos márgenes, efectivamente. Pero cuando tienes nueve puntos de ventaja, si consigues defender bien esa acción, va a meter en mucha presión al equipo contrario. Y ahora la situación está un poco a la par. Ramiro agotando la posesión en últimos segundos. Ha perdido el galón. Machaca Nicolai. Cinco de ventaja. 64.59. Cuatro puntos consecutivos. Y ahora el mesallero es el que controla la situación. Quizás desde el punto de vista psicológico, más que en el marcador. Porque solo se clasifica por un punto. La juventud y algunos de los jugadores de Forum nos llevan a estas situaciones. Sabonis, falta personal de Major, será la cuarta. Ahí Sabonis ha arriesgado mucho, porque había rodeado con su brazo a Major. Y no siempre en estas acciones le dan la razón al atacante. Aunque luego está claro el golpe de Major. Protestaba la acción hasta la saciedad, tanto por los jugadores en pista, menos por este hombre. Aunque solo lo ha protestado con esa mirada de matador. Pero en el banquillo italiano, asistentes, cuidadores, jugadores suplentes, todo el mundo se ha levantado increpando. Dos tiros libres para Arbide Sabonis. Decisivos, vitales. Lleva dos de cuatro en este partido. No, dos de cinco. Dos de cinco. 76-70 al marcador de ida. 64-59 aquí. 65-59. Eliminatoria empatada, quedan dos minutos y medio. Bien, doce balones ha perdido Forum. Pero ahora cada posesión realmente hay que intentar sumar puntos y no cometer ningún extravío más en pases o en circulaciones. De momento sería conveniente que no aprovecharan este ataque los romanos. De lo contrario el Forum va a estar ya muy obligado. No, entra el balón, ese rebote es vital y lo consigue Mike Slegel. Le han perdonado de nuevo la quinta Premier. Ojo ahí. Recupera el equipo italiano y Sabonis tiene que cometer falta personal ante la entrada valiente ahora de André. Jugadores muy, 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 muy experimentados. Banda todavía. Banda todavía porque esta es la séptima. O sea que no han interpretado que sea en la entrada de Nicolai. Sí, era, pero es que estaba haciendo un gesto de pase para evitar el tapón de Sabonis a decir dar un pase y es ahí donde ha hecho la falta el lituano. Menos de dos minutos. Fantochi, tapón de Sabonis, pero el balón es para el mesajero. Ahora no ha estado muy listo Fantochi que pide disculpas a su entrenador porque la jugada tenía este final prácticamente apuntado. Tapón de Sabonis. 1-47, eliminatoria empatada. Pasan los segundos. La posesión sigue en manos de los italianos. Premier se la va a jugar de tres. No vale el lanzamiento. Vamos a ver cuándo consiga la interacción. Uno más uno. Anterior. Falta personal de Ramiro la segunda. Anterior al lanzamiento de Premier. La verdad es que el gesto que ha hecho era bien claro. Se desentendía del lanzamiento tanto si entraba como si no. Aquí, ahí, ahí. Tiros libres para Roberto Premier. El primero dentro. Todos los que ha lanzado en este partido los ha metido. 6 de 6. La experiencia de Premier. 19 puntos. Máximo notador de este equipo y del partido. 20 puntos para Premier. El único hombre que ha llegado a los 20. Un minuto 40. 65-61. En este momento el Fórum estaría eliminado por dos puntos. Jugada clave ahora con mucha presión para Fórum. Jugada clave de ataque para el equipo de Javier Casero. Sabonis. Va a tener que resolver Slegel. Un ataca a Raja. Últimos segundos. Slegel se juega ese triple alejadísimo. El desesperado que prácticamente entrega la eliminatoria al Inesagero. Vamos a ver cómo resuelve ahora el Fórum. Después de ese triple acuciado porque se acababa el tiempo. Yo creo que ha sido la jugada de ataque más importante y la peor hecha. Puesto que han dejado pasar una serie de segundos vitales los primeros. Sin ningún tipo de intención. Y prácticamente se han visto asfixiados a lanzar. Creo que mal. De tres puntos. Y ahora Slegel busca una falta que ha cometido. Uno más uno para Raja. Tiempo muerto de Javier Casero. Uno más uno. El marcador. Cuatro de ventaja todavía. En el peor de los casos con los dos tiros libres metidos por el Croata. Sería dos arriba. Le faltarían cuatro puntos para igualar. Y 54 segundos para esa difícil empresa. Muy, muy complicado. Lástima porque lo ha tenido en varias ocasiones el Fórum. Muy complicado pero también saben ustedes como nosotros que en el baloncesto todo es posible. Todo es posible. De poquísimos segundos ayer se vio un partido. ¿Cómo podría haber dado la vuelta a un partido en un escaso margen? De hasta tres, cuatro segundos. Hay mucha tela que cortar. 54 segundos en el baloncesto. Pueden ser muy largos. Y las situaciones pueden ser todavía muchas las que sucedan en este partido. Allá van Bento, Ramiro, Lalo García, Slegel y Sabonis. A por esos 54 segundos que les separan de la final de la Copa Codac. Hay que estar muy atentos por si se da el caso que el jugador del mensajero fallara los tiros libres. Que a veces sucede que estás pensando tanto. ¿Qué vas a hacer después en el siguiente ataque que te olvidas ir al rebote a un posible fallo? Uno más uno para Dino Raja. No perdona Raja. Dos de tres en tiros libres. 65-62. Se quedó en tres la ventaja del Fórum. Necesita seis. Segundo tiro libre. Se concentra. Se quedó en dos. Cuatro puntos necesita el Fórum. Un ataque rápido y robar el siguiente. Sí, un ataque rápido. Necesita. Van a jugar un ataque posicional organizado. Jugada uno. La verdad es que la jugada uno solo puede ser esta. Vamos a ver el triple. Falta personal. Le cayeron dos hombres a Ramiro. Eso le va a dar un uno más uno. La falta personal de Pantochi. Se han consumido 13 segundos. Poco premio sería ahora un tiro libre. Por lo menos hay que meter los dos. Y hay que arriesgar en la jugada defensiva. Puesto que los italianos van a intentar mantener bastante la posesión de balón. Allá va Fede Ramiro el primero. Dentro. Tres de tres en tiros libres en este partido. Y además hace poco que ha lanzado los dos anteriores a esta jugada. 66-63. 41 segundos para el final. 67-63. Gana el Fórum de cuatro. Necesita el Fórum. Hay que robar un balón. Necesita más el Fórum. Hay que robar un balón. Mejor. Está bien que la suba mejor. Está bien. Está bien para el Fórum. Madre mía. Los italianos con muchas dificultades han llevado ese balón hasta ahí. Se pide sin faltas. Raja. Les quedan 10 segundos de posesión. 20 de partido. Le quedarían unos 10 segundos al Fórum. Hay que ayudar ahí. Falta de Schlegel. Falta de Schlegel. No, vale. Sacan hasta uno más uno para Raja. O dos tiros. Raja toma la directa. Uno más uno. 16 segundos. Y casi se repite la situación anterior que eran, pues, 54. Ahora lo mismo con 16. Vamos a ver si es capaz de meter o de fallar los tiros libres. Tres de cuatro lleva Raja. Anotó el primero. 67-64. Hay una discusión en el banquillo. Ahí vemos al entrenador italiano. No sé si es que está pidiendo. El marcador está en 67-63. Reclaman la validez de la canasta de Raja. No, porque entonces no estaría tirando en uno más uno. 16 segundos para acabar el partido. Están pidiendo la validez de la canasta. Le han dado la canasta. Entonces el tiro libre, que es que es una falta posterior. Le han dado la canasta. No, 67-64. 67-65 pone el marcador ahora. Le han dado la canasta. Entonces el tiro libre no ha contado. No ha contado y ahora le dan el tiro adicional. 67-65 pone ahora el marcador. Han dado canasta válida y tiro adicional. Pues esto ha sentenciado la suerte del equipo del Fórum. Dejan entrar y además falla Ramiro. Falta personal. Bueno, no lo han indicado. El juego continúa. El Fórum va a quedar eliminado. Falta de Ramiro. Quedan dos segundos. Extraño desarrollo final del partido. Han dado por válida la canasta. No ha valido el primer tiro libre de Raya. Sí el segundo. Ha sido una situación extraña. Yo creo que la jugada, la verdad, es que cada vez luego podamos verla repetida, la entrada de Raya. Yo, francamente, no sé si es que ha considerado una acción continuada y que la infracción, la falta era ya cuando había iniciado los dos pasos de la entrada. Pero, francamente, creo que jugadas como estas vemos constantemente y no se finalizan de esa manera, ¿eh? 67-66 y Premier puede empatar el partido ahora. Bueno, el público reacciona. Positiva reacción del público animando a los suyos. Porque se quedan sin finales. Es cierto que la trayectoria en esta competición europea ha sido magnífica. Abandona la pista el equipo italiano. 67-66. La victoria en el partido queda para el Fórum. Pero la eliminatoria se ha resuelto en favor de un mensajero. Magnífico.